Vecinos de Avenida Córdoba se mostraron sorprendidos por unos controles que se están realizando en ese lugar. Omar Daje está ahí y nos cuenta de qué se trata. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo te va, Mariana? Muy buenas tardes. Es así hoy por la mañana y también ayer sorprendió, no solamente a vecinos, sino también a automovilistas, la presencia de estos equipos, que hay cinemómetros que sirven para el control de velocidad con radarización fotográfica. La gente se mostraba primero sorprendida y después consultaban si realmente están realizando actas o labrando multas en el centro de la ciudad. Decimos que no, hablamos con los encargados, dicen que están probando estos equipos que próximamente ya se van a instalar en puestos móviles, en rutas provinciales, principalmente en la ruta 9 y ruta 66. Van a ir cambiando de lugar que van a estar adecuadamente señalizados los lugares donde van a tener los radares. En este caso, la policía estaba justamente con los autos que pasaban por la Avenida Córdoba, donde la velocidad máxima ahí es de 40 kilómetros, pero es solamente para medir las distancias de los vehículos, cómo funcionan los equipos, ya que se adquirieron dos y comenzarían ya en las próximas semanas. Con las fotomultas en rutas, reiteramos, 66 y 9 principalmente. Seguro que ya con esta época de vacaciones, con el tránsito fluido que habrá en las rutas jujeñas, se va a implementar este control. Es por eso que hay que prestar atención a las señalizaciones y principalmente respetar las velocidades máximas, no solamente por el radar, sino también para evitar accidentes de tránsito, principalmente en la zona de la quebrada. Reiteremos que la gente no se preocupe, que son no controles, sino pruebas de equipos que se están desarrollando. Ayer, hoy, posiblemente continúen mañana, sobre la Avenida Córdoba, justo frente al Estadio de la Tablada. Omar, ¿y en estas pruebas han detectado a qué velocidad pasan los vehículos en esa avenida? Sí, hay vecinos que justamente decían eso. Algunos mostraban que era este sistema bien implementado en la Avenida Córdoba porque no se respeta esta velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Los autos van más rápido que esa velocidad. Hay colegios en el lugar, hay mucha gente que cruza por la avenida y es de circulación muy fluida y a grandes velocidades. No solamente de los vehículos particulares, sino también la gran cantidad de colectivos que pasan por el sector. Hablamos con uno de los encargados que justamente nos decían eso. Hay autos que pasan a 60, 70, que es una velocidad alta para andar justamente por el centro de la ciudad, principalmente en la Avenida Córdoba. Pero no se están labrando actas. El radar muestra justamente la fotografía del vehículo, la patente, también con la velocidad que trae el vehículo, pero no se están labrando actas. Reiteramos, esto es en la Avenida Córdoba. Muchas gracias, Omar. Y bueno, sí, es una prueba la que están realizando. Se va a implementar seguramente, como decía Omar, durante las vacaciones de invierno en rutas nacionales. Espero también vale este momento para que nos acostumbremos a respetar las velocidades máximas.